pero me ha sacado muchas cosas dentro de dueling pero además tenemos un nuevo anime también es un nuevo vídeo de yugioh dueling más que nada pero obviamente vamos a hablar de yugioh en general ya que empezamos con el conami ya tiene su propio estudio de animación y ya ha sacado sus primeros animes de yugioh que por más corto que sean no les quita lo hermoso que se ven estas animaciones estos animes y que también están de muy buena calidad así que si quieren verlos les dejaré el enlace de este vídeo en la descripción también están todos por separados y creo que muy pronto van a sacar en los últimos que se muestran en el vídeo ya que nada más muestran como que la imagen y listo así que si atentos al canal y ahora los voy a dejar con el seno del pasado ya que lo siguiente de dueling ya lo había grabado desde antes pero pues no podía evitar hablar sobre los nuevos animes y lo emocionado que seguramente muchos vamos a estar tenemos un montón de nuevas cosas tenemos nueva caja de aniversario tenemos nuevo evento y unas cuantas gemitas gratis un vídeo rápido nada más para aclararles todo lo de el evento y también por igual y no sea tan rápido porque si les voy a recomendar un poco de la nueva caja pero bueno primero las cosas gratis tenemos 200 gemitas gratis por el evento del quarter century también tenemos un ticket de habilidad tenemos las 200 gemas por invocar al nuevo soldado brillo negro digo no dice que sea el nuevo entonces también podemos invocar al ritual pero de preferencia mejor invoquen a este al vanilla y no dice que sea del pvp así que pueden hacerlo en un duelo común y corriente contra la máquina y también invocar a la valquíria el mago este como es nivel 4 fácilmente lo va a hacer la máquina por sí solo una vez que la robe no son doscientas gemas muy fácil de sacar y aparte 100 chips de caja y esto sí es en el jcj pero solamente es invocar 10 monstruos y que es súper fácil vale y aparte de eso también tenemos que en la caja la caja nos van a estar regalando 10 sobrecitos 10 sobres completamente gratis hasta el día 17 de marzo ojito parecer que la caja va a estar ahí para siempre así que si no quieren gastar ahorita en ella lo pueden hacer después o por lo menos para el 17 de marzo sabemos que va a estar ahí todavía vale y ahora si conviene o no conviene esta nueva caja déjenme mostrar las cartas en la parte derecha aquí vienen las nuevas artes de 5 nuevos urs y 2 sr es gracia mente para las live twins por ejemplo no vienen reimpresas sus urs entonces es como que no es tan guau y de las nuevas cartas solamente viene una sola copia como se dan cuenta y de todo lo demás incluyendo las urs vienen tres copias eso quiere decir es muy sencillo sacar alguna de estas pero no es tan fácil sacar un arte alternativo pero bueno si quieren un arte alternativo y pueden pagar dinero con una promoción digo solamente hay un límite de una compra de esto pero este si les garantiza una carta con arte alternativo además de 25 sobres que también te podrá incluir otro arte alternativo pero si ven en cartas decentes se viene libro de la luna es muy buena este es más o menos viene de de cuervo que ahorita todo el mundo está buscando tiene también el artefacto lancea y vienen también el cerbero y el caballero fénix y obviamente de las nuevas pues viene el unicornio pero es un poco difícil de conseguir entonces conviene o no conviene lo bueno de esta es que es pues sigues avanzando puede reiniciar la caja cuando tú quieras ojo la verdad es que aquí el botón de reinicio está de más nunca vas a reiniciar esta caja porque porque casi todo es del extra de casi todo nada más quieres una sola copia digo creo que las únicas son estas y tal vez está así como todo lo además viene por tres pues da igual puedes armarte cualquiera de estos decks con una sola vuelta y eso quiere decir como son 250 serían 12 mil 500 gemas en total no es tanto por lo tanto esta caja si conviene si te quieres armar alguno de estos decks básicamente nada más están el deck de trickstar el deck de las mag y dulces y también el deck de esports no son tres decks que si te interesan aquí los puedes sacar con muy muy bajo costo pero si no te interesa ningún deck o si ya los tienes y solamente interesan ciertas cartas tienes que ver muy bien qué es lo que te interesa yo aquí les recomiendo que mínimo quedan tres cartas mínimo querer tres cartas para poder empezar a abrir esta cosa y digo ahorita estoy nada más evaluando cartas urs eso quiere decir si yo quiero por ejemplo no tengo ninguna copia del libro de la luna pero ya tengo todo lo demás valdrá la pena nada más por libro de la luna las tres copias pues más o menos digo si no tienes los tickets de ensueño obviamente tienes tickets de ensueño mejor usa tickets de ensueño pero si de todas maneras vas a gastar gemas por conseguir libro de la luna entonces si es mejor de este lado ya que más o menos gastarías lo mismo en la caja normal en las cajas de 190 sobres te gastas alrededor de 4500 gemas en promedio por sacar una copia eso quiere decir alrededor de 3500 gemas por las tres copias de una ur pero aquí son 12500 aseguradas y 12.000 en realidad si es que se agarraste los 10 sobres gratis porque te ahorran las 500 gemitas de esos 10 así si conviene en ese sentido pero por eso es que digo que mínimo quieran tres cartas ya sea tres copias de una carta o quiero dos copias del de cuervo y una sola copia del libro y así sucesivamente pues por lo menos eso pero le recomiendo que sí tener mucho más que eso porque si no sería un desperdicio entonces yo por ejemplo pues no me sirve de nada porque ya tengo los tres libros nada me hace falta un cuervo por suerte en los 10 sobres me salieron y ya de ahí en fuera lo único que me interesa es la tercera copia del esports pero bueno ya no voy a seguir abriendo esta caja porque no me interesa a mí vale ahora sí continuamos con las cosas nuevas continuamos ahora con el evento aquí muchos tienen dudas de qué onda básicamente en la tokyo dom están poniendo unos códigos qr de ponerlo por aquí unos códigos qr que nos menciona por acá y ya con eso consiguen unas cadenas hoy dieron la cadena verde y seguramente ahorita les estaré poniendo el código en pantalla pero también les voy a dejar el enlace en la descripción y bueno explico un poco más a detalle porque muchos ayer en el directo se estuvieron confundiendo una vez que escaneas el código o que abres el enlace de la descripción te va a abrir una página web de konami y ahí le pones reclamar luego te va a aparecer un mensaje en japonés pero ya una vez que le diste reclamar puedes abrir tu juego y una vez que abres tu juego te van a dar las cadenas como sabes que ya te viste una cadena mientras estás en un duelo va a aparecer un nuevo fondo un nuevo fondo con el rompecabezas del milenio también así va a ser cuando te enfrentes a alguien que tiene la cadena y tú no lo tengas al final del duelo de todas maneras te lo van a dar entonces una vez que ya tienen esa cadena esa primera cadena juegan un duelo del pvp y les va a dar la primera recompensa después seguramente van a ir apareciendo los códigos así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para que les lleguen las notificaciones apenas sepamos cuáles son los códigos pero si escanean el código abran el enlace tengan un duelo de pvp y conforme vayan escaneando los códigos y teniendo duelos les van a dar estas objetos y ya una vez que completes los cuatro colores ya te van a dar también el mago de lazos y unidad y listo esas son todas las recompensas que tenemos ahorita el quarter century esperemos que sigan dando un poco más pero a por el momento está muy bien déjame qué opinan en los comentarios por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos miembros del canal y suscriptores del twitter por su gran apoyo toma a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye